El Día de la Nación Esto pinta bien Hola Cari, buenas noches Guten Abend, dame un herren Es que vengo de Tour de Alemania cariño Estoy con el Guten Abend, Guten Abend por día, mañana, tarde, noche, Guten Abend Madre mía ¿Cómo te llamas? Te explico, yo soy la yemayá Dios está del agua y Dios está de la mar Lo que pasa es que también soy pues Atenea, soy Venus Soy también la virgen de los festivales La virgen del gochumbo Madre mía Te recomiendo que empieces ya tu actuación ¿Sabes? Yo voy a acabar con el falocentrismo Que está llevando el mundo al abismo Chiri, molla, higo, papaya Papaya, te vete de por el culo Tu pelotera, vela Cariño, cariño, ¿dónde está mi niña? Espérate Cari, mi niña, cari, ¿dónde está mi niña? Cari Perdón, 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 cari, mi niña Que he perdido a mi niña Perdón, perdón, perdón Cariño, es que me acuerdo que acabo de perder a mi niña Que la tenía ahí detrás Y ya no sé dónde está mi niña chiquitilla ¿Está actuando o qué está haciendo? Cari, es que tiene, es que mi niña, mi hija Está ahí detrás y está malita Para la música, para la música ¿Qué pasa? Ponme la canción Si te ponen la canción, volverás a buscar a la niña Cari, pues ya es que me he relajado un poquito Porque yo pensaba, la niña se me ha perdido Y la niña se me ha perdido Igual la tiene la Soraya que está ahí detrás Y es que me ha dado un movimiento Tiene que hacer algo la gente de producción Tiene que traerte algo o alguien Por si acaso, por si acaso Yo soy una diosa Soy una chica cariñosa Y si me pica ahí abajo Salgo a la calle y pillo cacho Para mí es un no Vale, cariño Cari, yo creo que se te ha ido un poco la pinza que la tienes aquí Para mí es un no A mí por el respeto que me merece este programa Y los concursantes que se han quedado fuera También te tengo que decir que no Cari, yo no he entendido nada Es que no he entendido Cari, pero... Cari, es que me... No, no me lo expliques, no me lo expliques Que no lo he entendido Te tengo que dar un no, lo siento Vale, cari, muchas gracias Ya te llamaremos ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Venga, suscribiros al canal Gotal en España Superdivertido